Largo camino, pero no hace mucho más. Nosotros empezamos como músicos y no son músicos de Provencia Nacional y empezamos como músicos, parece como... Lo que pasa es que nos vamos a descubrir la edad, ¿sí? Pero hace más de 20 años que andamos en esto. Sí, sí. Hace más de 20 años que andamos. ¿De dónde se ponen los dos? Bueno, nosotros somos de Barranca. Nosotros los dos, somos de Barranca. ¿Te barrancaron ya o no? Sí, ya están de Barranca, bueno, están de Barranca. Hace rato que venimos. Yo soy de La Rechea. Bueno. Nací en La Rechea, ahora, muchos años que no vivo ahí, pero soy nacido en La Rechea. ¿Pueblo? Primero. Sí. Pasó en segunda y no lo veo. ¿Qué tipo de humor están haciendo? ¿Qué vienen a presentar aquí en la ley? El humor nuestro es humor musical. Nosotros tenemos, nos complementamos bastante bien porque tenemos la parte humorística que le hace Duilio, y sus cuentos y toda su capacidad para reaccionar rápidamente, aunque no lo crean con esa cara y todo, ¿eh? Este, ante las eventuales humoradas. Y David y yo somos los que le aportamos por ahí la parte más musical. David es el serio del grupo. Además de mi com. El cari lindo del grupo. Sí, es el cari lindo que queda para nosotros. Y los chicos son luthiers. Fabrican sus propios instrumentos, hacen... Bien. La cuestión es no trabajar. ¿Verdés? La cuestión es no trabajar. Mientras podamos vivir esto sin laburar, venimos surfando, tocamos la escoba, tocamos palitos, tocamos todo lo que sea. Tumero. 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 Y la gente de la zona, por lo que ustedes están registrando a través de su show, ¿tienen humor? Son más duros que la boca. No, sí. No, a todo el mundo le gusta. ¿A quién no le gusta Revis? A todo el mundo le gusta Revis. Sí, pero hay localidades que son medias duras, ¿no? Sí. Bueno, pero ya, pero ya, pero ya es problema de la gente. Un poquito más veces por regiones, ¿sabes? Sí. Sé que hay regiones que a lo mejor reaccionan mejor ante un tipo de humor o ante cierta parte musical mejor. Y a otra parte le gusta más la parte del cuero. Entonces nosotros gracias al que te decía que nos complementamos muy bien, tenemos las tres cosas, tenemos la parte seria, tenemos la parte de humor y tenemos la parte de... La gente se va a creer en serio. Vete en serio. Vete en serio. Es serio así como lo ve y todo. Qué va a ser. Delincuente. Yo soy el que más o menos los lleva en camino a eso. Porque ellos por ahí se... Pero yo no tengo el camino de buen nivel. Muy bien. ¿Dónde van a estar aquí? Bueno, ahora en Matilde. ¿Pero después? ¿En fin de semana próximo? ¿Carte publicitaria? Sí, sí, sí. No, está bien. Estamos proyectando lo que sea teatro en la zona antes de comenzar la temporada. Porque ya lo que sea noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo vamos a hacer lo que es todos los casinos y fiestas provinciales y nacionales. En lo que es todo misiones, corrientes y entre otros. Ahí bueno. Y ahora estamos tratando de ver, como él decía, en la región de poder hacer algo de teatro. Aparte de estar en algunas fiestas privadas que ya estamos contratados. Bueno, pero eso es... Visite en la página web www.humoren3d.com.ar Gracias. 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 Gracias.